¡Vamos! Regresa la carrera. ¡Vale! Desde el borde del mundo esperamos ya hasta el final Un destello atraviesa las nubes y no se alcanza Ella baila descalza en medio de la tempestad Y aunque piense de la tierra no puedo dejar de mirarla El océano tiene los ojos cerrados Una ballena nos lleva a su escobago Brilla una luz en el cielo magenta Todos los sueños concluyen en este lugar Me alegro de que acabe así Que todo se apague aquí contigo ¡Oh! 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 Un meta se enreda entre la basura espacial Hay millones de peces dorados flotando en el aire Sigue siendo increíble hasta para desaparecer El pasado se está convirtiendo en estrellas Que alguien observa desde algún lejano Ah, me alegro de que no acabe así Que todo se apague aquí conmigo Ah, me alegro de que no acabe así Ah, me alegro de que no acabe así Ah, me alegro de que no acabe así ¡Gracias! ¡Gracias!